El tipo de tumor cerebral que los médicos extirparon al senador John McCain es agresivo y se conoce como glioblastoma, que es una forma altamente maligna de cáncer que se propaga rápidamente debido a su asociación con una gran red de vasos sanguíneos en el cerebro. El tumor se asoció con un pequeño coágulo de sangre encima de su ojo izquierdo. Los médicos fueron capaces de eliminar todo el tumor que podían ver en el cerebro del senador de 80 años de edad. Esto según lo indica un comunicado de su oficina. Sin embargo, expertos piensan que aún pudieran permanecer pedazos microscópicos que parecen los tentáculos de un erizo de mar esparcidos en otras partes del cerebro. Como nos dice Juan Carlos González desde Phoenix, la noticia se conoce en días cruciales para el futuro de los planes de salud aquí en Estados Unidos. La noticia de que el senador republicano por Arizona, John McCain, padece de un tumor cancerígeno en el cerebro capturó hoy titulares. Es una noticia que, bueno, ha venido a sembrar la política a nivel nacional. En cuanto se supo, comenzaron a surgir muestras de apoyo. Uno de los primeros en pronunciarse fue su colega Lindsey Graham. Esta enfermedad nunca ha tenido un oponente tan aguerrido, dijo el senador por Carolina del Sur. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo... McCain va a pelear como sólo él sabe hacerlo, con cada fibra de su ser. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo... El senador John McCain siempre ha sido un luchador. Melania y yo enviamos nuestras oraciones al senador McCain y a toda la familia. Que te mejores pronto. Por su parte, el expresidente Barack Obama también por Twitter dijo lo siguiente... John McCain es un héroe americano y uno de los más valientes luchadores que he conocido. El cáncer no sabe contra quién se metió. Dale duro, John. Aquí en Arizona hay quienes están agradecidos por el apoyo que aseguran ha dado a los hispanos. Él siempre los dio la oportunidad para sentar con él y hablar sobre los temas. No le hace ser muy difíciles, como temas de inmigración... O algo buena que está apoyando a nosotros para hacer trabajos por la comunidad. Aunque aclara, no siempre han tenido las mismas opiniones. John McCain para muchos ha sido un defensor de los inmigrantes. Para otros ha sido un republicano que siempre ha estado... Que ha tenido una doble cara, ¿no? Hay muchas cosas atrás de las cámaras, atrás de las noticias, atrás de la prensa... Que John McCain, el senador, y su esposa y su familia apoyan las comunidades. McCain pasó 5 años y medio como prisionero de guerra en Vietnam. Y padeció en dos ocasiones de cáncer de piel o melanoma. El tumor fue descubierto tras una operación a la cual el senador John McCain fue sometido el viernes pasado... Para removerle un coágulo de sangre arriba de su ojo izquierdo, aquí en el Hospital Mayo de Phoenix, Arizona. El senador McCain se recupera en su casa y dijo que espera volver a trabajar en cuanto los médicos se lo permitan. De hecho, dijo a través de su cuenta de Twitter... Agradezco enormemente su apoyo. Desafortunadamente para mis adversarios en el Senado volveré pronto. Estén pendientes, aunque muchos creen que es casi imposible que pueda volver la semana entrante para la votación sobre la reforma de salud. En Phoenix, Arizona, Juan Carlos González, Univision.